Cada vez que abras tus ojos Cada mañana Y recuerdas como cruzamos las miradas Te darás cuenta que quieres Conocerme un poco más O te estás enamorando Esa es la verdad Cada vez que te regalen una rosa Y recuerdas los detalles Y mil cosas Te darás cuenta que quieres Entrar en mi corazón Que te haga las poesías En una canción Cada vez, cada vez Que te digan cosas bellas Tú sentirás que te han bajado las estrellas Cada vez, cada vez Que te digan un te quiero Tu corazón siempre sabrá que fui el primero Cada vez Cada vez que te regalen Una sonrisa Y recuerdas tú mis besos Y caricias Y te harás vivir un sueño Y te harás vivir un sueño Tan hermoso como yo Y amar no solamente Y con tal pasión Cada vez que abras tus ojos Cada mañana Y recuerdas como cruzamos las miradas Te darás, cada vez, cada vez Te darás cuenta que quieres Conocerme un poco más O te estás enamorando Esa es la verdad Cada vez, cada vez, cada vez Que te digan cosas bellas Tú sentirás que te han bajado las estrellas Cada vez, cada vez, cada vez Cada vez que te digan un te quiero Tu corazón siempre sabrá que fui el primero Cada vez, cada vez Cada vez, cada vez Cada vez, cada vez, cada vez Mi sueño Tu corazón siempre sabrá que fui el primero Y yo te doy